Preparar el camino 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 Es hora de cumplirse, de dar a luz al Salvador. Glorifica al Señor, toda la tierra ha nacido Emanuel. Glorifica al Señor. Glorifica al Señor. El creador del mundo entero es el Señor. Glorifica al 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 Señor. Míralo es Jesús en vez del de Judá Con los reyes tocan las trompetas Ha nacido el Salvador Mírala Míralo es Jesús Míralo es Jesús Míralo con amor Míralo con amor Míralo con amor El niño Dios es Emmanuel Míralo es Jesús Míralo con amor 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 Míralo con amor